Bienvenidos oficialmente a los baños termales de Chacapi Les confieso que una de las cosas que más emocionaba Me emocionaba hacer era venir a los baños termales de Chacapi Porque son un sitio súper, hiper, insagrameable Así que ahorita acá vamos a entrar La entrada cuesta 15 soles Y vamos a cambiarnos para podernos bañar Bueno, aquí tenemos cambiadores Así que estamos haciendo esta cola para cambiarnos Allá están una parte de la, hay como que la típica de la foto de ese lado Y del otro lado también, ahí aquí tenemos a Luis Alejandro Que también se va a duchar ¿Tenemos cuánto hora es? 40 minutos Tenemos 40 minutos para hacerlo, así que necesitemos cambiarnos rápido Bien Y bueno, obviamente hay que cambiar todas nuestras cosas Aquí hay unos lockers que puedes utilizar Pero necesitan candado por lo que veo Y allá voy Por acá Miren, es súper clarita en realidad Pensaba que era más oscura Pero yo creo que acá hay también para guardar Bueno, vamos a meternos acá Que es donde sale la foto más instagramiable de todo el mundo Así como se está tomando la chica Vamos a ingresar Demasiado rico el agua Luis, primero creo que tomas la foto Así le doy que tome la foto y luego Oh, está demasiado rico Que bonito El agua está súper clara Y bueno, así como se está haciendo la foto del chico Es la típica foto que te tienes que tomar en los baños de Chacap Así que ahorita nos vamos a tomar esa fotografía Por lo tanto, acá tenemos el puente donde pasó el autobús Del otro lado también está ese puente que cruza Y hay otras cosas para luchar ¿Qué tal Luis? Está rico De verdad que esta es una de las cosas que más me ha entusiasmado de hacer este tour Pero vamos a aprovechar de tomarnos la foto porque si no Tenemos que darle chance a todo el mundo de que lo haga De aquel lado también hay pozas pero estas son las más indagrameables Esta es la más indagrameable de todos Mire Ese puente me da curiosidad pasarlo pero no sé Estoy indecisa, entonces si pasar mi tiempo completo acá O pasarme para allá o en realidad estoy indecisa Luis, ¿tú qué harías? Ay no, yo me quiero quedar acá Definitivamente Bueno amigos, acá Aquí también tenemos esta Yo creo que nos metemos acá porque acá Luis, vamos a cambiarnos de pose ¿Por qué? Vamos a poner para acá para que se estén nosotros Entonces nosotros ¿Está caliente? ¿Cómo viene? Oye, ¿esta qué? ¿Está caliente? ¿Criecita, no? Está muy tibia Está muy tibia para él Eso Mira, aquí todo el mundo se tiene que venir Estoy preparado con sube en la cámara Porque las fotos Tienes que tomarla Espectacular Miren este fondo Genial Ahora vamos a entrar a esta otra cosa De acá Que igualmente también tiene su pose Isarameable Bueno Dándoles mi sincera opinión Pensé que estas aguas tramales Eran adulteradas al color En Instagram Pero veo que no O sea, literal el color es así ¿No? Siempre cuando ves una foto en Instagram Dice como que nada Le subieron el azul Le subieron el tono Pero está tal cual Miren Tal cual el agua Como se ve En Las fotos De este lado Pasa el río Donde las personas Hacen Pueden hacer Parquito Pueden hacer kayak Y allá está el puente Necesita algo así En nuestra futura casa Chévere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé. Ok. Gracias por ver el video. Antes de ayer me puse a ver el video de las misias para cosas que hacer acá en Arequipa. Y bueno, en este recorrido que ellas hicieron del Valle del Colca, obviamente ellas, buscando lo barato, no comieron en el restaurante donde generalmente te lleva el tour, ¿no? Ahí estaba, no sé, un plato de la carta de 25 soles y un buffet de 35. Y nosotros hemos caminado un poco más como alejados, como unos 10 minutos al sitio donde están comiendo los demás. Y hemos conseguido estos lugares por acá, donde puedes comer tus menucitos y no hay costado cuánto lo hice. 9 soles el menú y 7 soles si es solo segundo. Entonces, bueno, es una opción si no quieres gastar mucho. Aquí en Chivay tienen su bomba, su Rexo, es chiquito, ¿eh? Pero queremos tomarnos la foto en el flamante arco que dice Chivay, que siempre he visto un montón de fotos allí. Y sería bueno. Amigo, por cierto, que de las aguas termales sales súper relajado, te lo juro que es. O sea, hay muchas personas que no lo hicieron. Y es como que, o sea, sabes que el tour viene a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué no lanzarte la aventura de bañar en las aguas termales también? Y bueno, se quedaron, uy, la brisa, se quedaron en el bus y no disfrutaron de esa ricura de aguas termales. Luis está asombrado, Luis, ¿qué te asombra? La gasolina es 22 soles, el galón. Carísima. ¿Por aquí no era? No, no era por aquí, era por allá. Nunca cruzamos por aquí. Bueno. Amigos, ¿saben una de las cosas que me ha sorprendido de acá de Arequipa? Es que todas las personas tienen en sus techos como unas termas que se calienta el agua con el sol. Y he visto eso en todas las casas, literal, todas las casas tienen eso en los techos. Y también como costumbre, por lo menos aquí vemos unos toritos de pucara. Y aquí tenemos también, miren, aquí en Chihuahua tenemos lo que es, uy, la brisa está fuerte. Tenemos lo que es casa andina. ¿Aquí qué? Así que también te puedes hospedar acá. Casa andina, aquí lo tienen, se ve muy bonito también. Y nosotros vimos un que se llama, ¿cómo que se llama? ¿Qué dijo el guía? El que vimos que tenía aguas espectaculares. ¿Cómo? Colcan Lodge. Ah. Y está espectacular, así que de repente... Hay opciones también de lujo. Claro, o sea, si tienes más plata puedes quedarte en sitios más de lujo. Obviamente que el dinero, amigos, va a influir en todo, ¿no? Pero si no tienes mucho, igualmente puedes hacer turismo. Así que eso no es ningún impedimento para que lo hagas. Amigos, ya se finalizamos nuestro recorrido. El día de hoy es bastante bonito. Estamos en Salinas. El día, amigos, así termina el video del día de hoy. Es que te haya gustado mucho este recorrido. Y aquí, en el canal, en redes sociales. El recorrido que está haciendo acá es... Deli, Deli. Así que el día de hoy está agotadísimo. Yo también creo que voy a llegar a... Y tirar... Ciertos además estamos fríos ahorita. Pero nada, amigos, me gustó hacer mucho este video. Creo que hice todo el curso que había hecho anteriormente. Bueno, las cosas que había dicho en un video de hace como dos años. De sitios para conocer en Arequipa. Creo que logré mi cometido. Los conocí. Y me voy de hoy. Voy a escuchar este viaje. Ya mañana retorno a Lima. Así que ya se acaba. De... ... ... ... ... ... ...